Asesco adoro palomo y si que tiene millos pero no tiene nada tengo Gucci, Prada, Valencia todo lo que tú quieras bebé palomo, alerta porque tengo los michones chones, chones chones porque tengo los michones chones 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 porque tengo los michones tengo los michones Tengo los minche oil porrique tengo los minche che 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 porrique tengo los minche che 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 El dinero no me hace feliz pero a ti falta Yo juego con mil nochmal si me leí a tu laban ja Gago céntrico como el pan arca Y estoy pegado porque la meta esta muy alta Vamos a volar a volar a volar Vamos a volar a volar Vamos a volar a volar a volar Donde estoy pegado donde tu no cascará Vamos a volar Organizamos de la Tierra Llegó la alienígena fatal de tu guerra El que esta pegado, soy el que me ha brillado Si no lo ha luchado aquí mismo te entierra Con un bucho prado te lo mando pa' al abajo Como jora día pa' brillar en todos lados Que lo suyo millo, ese loco me ha tocado Soy millo millo y chico Porque tengo los millones Porque tengo los millones Porque tengo los millones Porque tengo los millones Tengo los millones Porque tengo los millones Tengo los millones Che 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 Me dicen sí, sí, y me dicen sí, sí. Obvio con tus amigas yo les entre en bici. Aunque yo estoy busy, esta vaina está bastante easy. Hablan plata pero las uñas dan. Porque de millón no saben nada. Porque tengo los millones, 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 millones. Porque tengo los millones, 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 millones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Porque tengo los millones, tengo losemas, tengo los millones, tengo los써. Porque tengo los millones, che che. Que tengo los millones, che, 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 che. O Porque tengo los millones, che, 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 che. El dinero no me hace feliz pero a ti falta. Yo juego con mil amor y simila estos la vanca. Egocéntrico como el pana Arca y estoy pegado Porque la meta está muy alta Vamos a volar, a volar, a volar Vamos a volar, a volar ¿Estamos? Vamos a volar, a volar, a volar ¿Dónde estoy pegado? ¿Dónde tú no cacarás? Vamos a volar Que no somos de la tierra Llegó el alienígena Pa' darle todo guerra Que se está pegado Soy el fronel que me abriga Si no lo has luchado Aquí mismo te entierran Con los buchos prajo Que lo manda pa'l abajo Como Jorodía Pa' brillar en no lao Que lo soy un billo Eso lo como el cago Soy un billo billito Porque tengo los buchos net Chos net Chos net Chos net Chos net Porque tengo los michos net Chos net Chos net Chos net Chos net Chos net Porque tengo los michos net